Esa niña, chichurú, yaturuta, nubagán, nubagán, eñezatá, chichamán, chichamán, aúgatí. Chichurú, chichurú, yaturuta, nubagán, nubagán, eñezatá, chichamán, chichamán, aúgatí. Ajá, 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 mis hermanos, hermanos, son unidos, llegaremos. Corazón variante, dice en el idioma shuarra, a continuación viene hormigas, ujuy, las hormiguitas, las culonitas, pero es ujuy, son ricas. Uy, 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 con guayosita, con panelita, uy, uy, vea qué lindo que baila, vea la de negro, vestido negro. Un saludo para Alexandra, ahí está mi amiga, qué linda. Uy, 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 ay, mi cena, mi cena. Uf, uy, 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 por favor.